Mira, voy a empezar con e4. Voy a jugar un a4 caballo y le voy a hacer alfil c4, a ver si me mete esta que está... Y aquí le voy a decir, venga, te sacrifico un peón. En este caso, mi rival... Vale, le voy a hacer aquí un premudo. Le voy a hacer un premudo. Oye, ¿cómo desconecto? Me he bajado hoy el WhatsApp. Uy, esa me hace. Oh yeah. Oh yeah. ¿Cómo sería esto? ¿Esto sería así? ¿Y así? ¿O no sería así? Bueno, yo no sé, pero aquí tampoco hay mucha... mucha más op... o mucha menos opción. Y Torre Por era interesante. Bueno, aquí sí puedo hacer cosas. Pero no las voy a hacer. Podría, podría llegar a hacer cosas, pero no... De momento. Oye, esto no está mal. Una posición, ¿eh? Esto es una posición. Una posición, ¿eh? Esto es una posición. Esto no está mal. Repito. ¡Oh! Saludos desde Querétaro, México. Un abrazo para Querétaro, para mis amigos mexicanos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mira, al final parecía que no... que no había mucho. No, bueno, no hay mucho. Igual de verdad que no hay mucho. Y hacer esa, ¿no? Para ganar un peón, porque si alfil de E6 tengo Torre aquí, ¿no? Este ha sido mi pensamiento. Porque si G6 tengo Torre Por, ¿no? Entonces tendrá que hacerme Torre E8... Bueno, y esto es curioso, ¿no? La posición es muy curiosa. Uy, qué mate este día. A ver cómo sería esto. No me digas que no me vale por un poquitito de nada. Cincuenta y seis segundos. No sé cómo para torrachos y 4 mate. Simplemente no creo que la pueda parar. Esto lo quiero revisar porque no tengo muy claro y al fin por G7, si me tenía que comer en G7, me podía comer en D5 o qué pasaba ahí, ¿no? Y eso sí que no la esperaba en ningún caso. Tengo 36 segundos. Creo que tengo esto, ¿no? Para darte este. Pero vamos, que aquí me estoy encontrando con todas, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? A ver, ahora es mate, ¿no? Bien, ¿no? A ver, a ver qué dice. Quiero ver qué dice el... el módulo de mi... de mi sacrifocio. Bueno. Caballo H6 era única y torre por mate. Primero quiero hacer esto. Esto que últimamente me está dando tantas alegrías. 90-09 es algo muy respetable, ¿eh? Muy respetable. Es decir, en teoría... Como un 2700... Bueno, como un 2700 dice. No sé, tampoco hay que tomarlo al pie de la letra. Quiero ver... He hecho una brillante. ¿Cuál ha sido? Al fin por G7. Bueno. Fue a mi duda de si al fin por G7 era buena. Vale. A ver. ¿Dónde tengo yo que cerrar aquí, no? A ver. Me ha gustado esta partida, ¿eh? O sea, esta línea me estoy empeñando en jugarla. Yo sé que no es gran cosa. Y esta... Pues lo normal es caballo por C3, D por C3. Y ahí te juegan al fin de 7. Hay F6, hay H6. Se lo jugaron a Aronian y le ganaron brillantemente. ¿Quién se lo jugó? No me acuerdo. Pero este Uzbeko, me parece, ¿no? Bueno. Yo desde entonces lo juego de oídas. Y dice que aquí la buena es D4. O sea, yo no tenía ni idea. Pensaba que torre 1 o va o 2. No tenía ni idea de esto. Pero dice que D4. D4, caballo C5. Y D4, pero un poco... Me parece súper raro que D4. Por cierto, estoy pensando. ¿Qué pasa aquí si caballo G5? Aquí no existe... No, dice que esto no existe. No estaría mal, ¿no? Que existiera eso. Bueno, que torre 1 es normal. D6, D4. Pero, beautiful. Por... Si peón... Bueno, no sé. Yo esperaba peón por, la verdad. Pero vale. Caballo por. Cambio. Y dice que con rey... Bueno, la dama es más o menos igual. Torre por. Y da caballo B5. Y dice que tiene que hacer rey F8 y alfil D2. Porque... Aquí da alfil E6. Lo que no dice es que pasa... Si alfil por, peón por y torre por. F7 y me doblo. O sea, esto... Vale, dice que... Que tiene un peón de menos el negro, ¿no? Vale, eso lo sabíamos. Que tiene un peón de menos, lo sabíamos. Pero H6 me doblo. Y esto sí que... Porque si come aquí... Estoy comiendo hack. Está este también. Y no, dice que todo reposita. A ver cómo es... Ah, a ver. Ah, esta se me ha escapado. Qué bonita. Esto no lo he visto. Esto no lo he visto. Pero es mucho mejor que lo que yo he hecho. Que ha sido esta. 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 Y dice que hay que hacer rey H7. O rey H8. Pero hay torre por E8. Pero bueno, he resuelto bien. He resuelto bien. Esta posición es de problema casi. En fin, por... Hacker. Ahora, también es verdad... Bueno, y además es muy fino, ¿no? Tengo que venir aquí. Pero aquí... Pero aquí... Esto yo no lo había calculado. Es decir... Y he encontrado esta y... Estamos ganando, ¿no? Pero... Ha habido suerte. O sea, aquí ha habido suerte. Aquí el factor suerte... Yo he calculado... Pero... Yo he calculado torre 4. Pero esto yo no lo había calculado. Esto ya, bueno... La verdad es que ya no es difícil la jugada, ¿no? Porque me quieres dar el mate con las dos torres... Y bueno... Y bueno... Luego... Y bueno...